... Saludos, buenas tardes. Hoy miércoles 1 de marzo les hablaremos de los convenios firmados esta mañana por la Diputación Provincial. El primero con la Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro. El segundo con la Confederación Empresarial de Ourense para actuaciones a desarrollar durante este año con especial atención al Plan para la Internacionalización de las Empresas de Ourense Esportou. Y hablaremos de nuevo de demografía. Uno de cada tres concellos de la provincia tienen más población infantil que hace 10 años. Un rayo de luz en el grave problema de envejecimiento que tenemos en Ourense. Y hablaremos del atropello que le costó la vida al joven ourenseano Óscar López el 19 de diciembre de 2014. Los padres del fallecido reclaman hasta cuatro años de prisión por homicidio imprudente para la conductora responsable de este accidente. Más asuntos. Los conductores portugueses cruzan cada día la raya para llenar sus depósitos en España. El precio de los carburantes más baratos en territorio español provoca que las gasolineras de las localidades límitrofes con el país vecino se llenen cada día. En Más Deporte, Jorge Rón nos ofrecerá toda la información deportiva de la jornada. Estas y otras noticias las podrán ver como siempre a partir de las ocho y media de la tarde con Laura Vázquez. Como siempre, les esperamos. Hasta entonces. Saludos. Más Deporte, Jorge Rón. Más Deporte, Jorge Rónica. Más Deporte, Jorge Rónica. ¡Gracias!